Para acceder a los libros y sus recursos, solo hay que bajar en la página de la colección específica que se está visitando hasta que aparezca el listado de libros, como aquí. Al hacer clic en el nombre del libro, se despliega una breve reseña, una foto de la portada y abajo pueden ver dos links. El libro y una guía para el profesor. Para acceder, simplemente haga clic sobre la palabra libro o guía, dependiendo de lo que quiera ver. Se abrirá una nueva ventana en el navegador con el libro o la guía. En este caso, elegí ver el libro. Para visualizar el libro, tienes algunas opciones. Como verlo a lo ancho de la pantalla o a lo alto, para ver la pantalla completa. Y para avanzar, se pueden usar estos botones de la parte superior para ir página por página. O se puede hacer scroll manual, de esta manera. Y para terminar, solamente tienes que cerrar la ventana. Gracias. 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 Gracias.